Acusaciones entre Demet Ozdemir y Eni Inakiurek, amor, separación y novedades sorpresa en las redes sociales. Bienvenido a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, te agradecería que te suscribieras a mi canal y me apoyaras. Estoy esperando tus comentarios de Demet Ozdemir y Eni Inakiurek, dos actores famosos que han sido mencionados con frecuencia. La revista World recientemente estuvo en el centro de los rumores de amor luego de la serie que protagonizaron juntos en 2023. La armonía del dúo en la serie y las fotografías que frecuentemente compartían en las redes sociales llamaron mucho la atención de sus fans y de la prensa. Sin embargo, la reciente eliminación por parte de Demet Ozdemir de todas sus publicaciones con Eni Inakiurek de sus cuentas de redes sociales ha generado preguntas en la mente de la gente. Demet Ozdemir y Eni Inakiurek compartieron el papel principal en una serie que comenzó en 2023 y ganó una gran base de fans en poco tiempo. Sus actuaciones y química en la serie impresionaron a la audiencia y, a menudo, se hicieron comentarios en las redes sociales sobre su cercanía entre ellos. La sinceridad de Ozdemir y Eni Inakiurek fuera del set no pasó desapercibida. El dúo, que a menudo pasaba tiempo juntos y compartía estos momentos en sus cuentas de redes sociales, provocó que se difundieran rumores de que su relación no se limitaba sólo a la amistad laboral. Durante y después de la serie, la prensa sensacionalista hizo varias afirmaciones de amor sobre la pareja. Las noticias de que a Ozdemir le gustó y quedó impresionado con Enakiurek adornaban las páginas de la revista. Sin embargo, Demet Ozdemir negó frecuentemente estas acusaciones y afirmó que la relación entre ellos no era más que amistad. Sin embargo, el hecho de que ambos siguieran reuniéndose tras el final de la serie provocó que los rumores continuaran ininterrumpidos. El acontecimiento ocurrido en los últimos días generó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Demet Ozdemir borró repentinamente todas sus publicaciones en las redes sociales con Enin Akiurek. Según las noticias del periodista Bilal Ozkan, aunque la página de Instagram de Ozdemir todavía contiene publicaciones de la serie en la que apareció en el pasado, cabe destacar que eliminó por completo las publicaciones con Akiurek. Este movimiento pregunta ¿qué pasó entre los dos? ¿Hubo amor pero hubo separación? ¿Y qué le hizo Enin Akiurek a Demet Ozdemir? Me trajo a la mente preguntas como estas. La respuesta de Enin Akiurek sorprende. Cuando los periodistas de la revista le preguntaron a Enin Akiurek el motivo de la acción de Demet Ozdemir, la respuesta del famoso actor sorprendió a todos. Akiurek dijo, esta es enteramente decisión de Demet. Ambos estamos tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera. No teníamos una relación como la gente pensaba. Respeto a Demet y debemos respetar sus decisiones. Evitó dar más detalles sobre el tema. La publicación de Demet Ozdemir, Somos Exactamente Malos, en la plataforma de redes sociales X, antes Twitter, no pasó desapercibida para sus seguidores. Esta publicación fue interpretada por sus fans como una referencia a su relación con Akiurek. La publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo, provocando nuevas especulaciones entre sus seguidores. Parece que en el mundo de las revistas se habla de estos repentinos acontecimientos entre Demet Ozdemir y Enin Akiurek en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Aunque no hay información clara sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ambos, los cambios en sus cuentas de redes sociales y las declaraciones realizadas siguen dejando curiosos a los fanáticos y a la prensa. Se esperan con impaciencia los pasos que Daranos Demir y Akiurek en sus carreras y los nuevos acontecimientos sobre sus vidas privadas. Enin Akiurek y Demet Ozdemir, amistad, rumores y tormenta en las redes sociales. Dos actores famosos, Enin Akiurek y Demet Ozdemir, de los que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas, se convirtieron en el centro de los rumores de amor después de la serie que protagonizaron juntos. Sin embargo, los acontecimientos recientes han vuelto a poner en la agenda la dimensión de la relación entre ambos. Enin Akiurek y Demet Ozdemir compartieron el papel principal en una serie de televisión en 2023, y la audiencia apreció mucho su armonía en la serie. El dúo solía pasar tiempo juntos fuera del set y su amistad se fortaleció con las fotos que compartieron en las redes sociales. Esta cercanía fue mal interpretada por los fanáticos y la prensa sensacionalista, lo que provocó que se extendieran rumores de romance. Durante y después de la serie, los rumores de amor sobre Akiurek y Ozdemir aumentaron día a día. Sin embargo, ambos actores han negado reiteradamente estas acusaciones. En su declaración sobre los últimos acontecimientos, Enin Akiurek dijo, Demet es una muy querida amiga y compañera actriz mía. No hay problemas entre nosotros y nuestra amistad continúa. Los rumores de romance son completamente infundados. Puso fin a las especulaciones diciendo, la eliminación por parte de Demet Ozdemir de todas sus publicaciones en las redes sociales con Enin Akiurek creó un efecto de conmoción en el mundo de las revistas. Según la noticia del periodista Bilal Ozkan, aunque Ozdemir dejó de compartir otros proyectos en su página de Instagram, cabe destacar que el eliminó las fotos con Akiurek. Este movimiento entre lo que alimentó los rumores de que la amistad había terminado. Cuando los periodistas de la revista preguntaron el motivo de la acción de Ozdemir, Enin Akiurek hizo una declaración que sorprendió a todos. Akiurek dijo, esta es enteramente decisión del propio Demet. Hay diferentes períodos en la vida de ambas partes. Tengo un respeto infinito por Demet y debemos respetar sus decisiones. Nuestra amistad es eterna, destacó que no había ningún problema y que su amistad con Ozdemir continuaba. Parece que en el mundo de las revistas se habla de estos desarrollos de Enin Akiurek y Demet Ozdemir en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Aunque no hay información clara sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ambos, los cambios en sus cuentas de redes sociales y las declaraciones realizadas siguen dejando curiosos a los fanáticos y a la prensa. Se esperan con impaciencia los pasos que darán Ozdemir y Akiurek en sus carreras y los nuevos avances en su vida privada. La continuación de la amistad entre Akiurek y Ozdemir, los nombres favoritos del mundo de las revistas, parece haber aliviado hasta cierto punto a sus fans. Con el tiempo se revelará si el dúo participará en nuevos proyectos juntos en el futuro. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.